Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos. Antes de iniciar, quisiera conocer un poco con quiénes estaré esta tarde. Entonces, tenemos una pequeña encuesta que ustedes nos comentan que sí son empleados sin ingresos adicionales. Uy, me falta una, Naomi. Empleados con ingresos adicionales. Permítanos un momentito, perdón. Bueno, mientras tanto, mucho gusto. Soy Paola Quezada. Como ya he mencionado, soy coordinadora del Centro Emprendedor. Y bueno, soy un ser humano común y corriente, salvadoreña, empleada y que ha hecho distintas apuestas en la vida. Así que, igual que muchos de ustedes, que es el motivo por el que estamos hoy, hemos entrado y salido de debitos. Entonces, esta tarde vengo a compartir más que todo como la fórmula que a mí me sirvió cuando en un momento dado fue como, o me ordeno o me ordeno. Y luego, eso me funcionó y ha sido como algo que yo he notado que aún mis amigos o amigas cuando han caído en ese bache, cuando siguen esa fórmula, también salen del bache. Y como todos queremos compartir las cosas buenas, por eso es que estamos hoy en esta tarde reunidos. No sé si lograste, Naomi. Ahí estamos. Ah, pues si nos hacen el favor de contarnos si son empleados sin ingresos adicionales, emprendedores. Sí, a qué dependiente es como que dependen de sus mamás, sus papás, o tíos, abuelos, con quien sea. O son empleados con ingresos adicionales. Gracias. Gracias. Veamos Casi todos los que están presentes Son empleados sin ingresos adicionales Súper bien Igual vamos a tener ejemplos Para los otros casos Les compartiré pantalla ¿Me ven mi pantalla? Sí, súper bien Como ya comenzamos con la intro La mayoría de ustedes son empleados sin ingresos adicionales Pero es como les decía ¿Vienen a oír a una persona? ¿Quién será esta experta que me va a dar consejo? Pues primero le voy a contar mi historia Resulta que, bueno Como les dije, me llamo Paula Quesada Soy hija de una señora muy trabajadora Mercedes Quien, ella se casó Tuvo dos hijas Luego por cosas de la vida no funcionó Divorcio, pasó un tiempo de madre soltera Con mi hermano y conmigo Licenciada en administración de empresas Pero ella traía un concepto Bastante fuerte Sobre el tema del dinero De que tener mucho dinero Ser rico es malo Entonces tener mucho dinero No era bueno Se volvió a casar Conoció a mi papá Bueno, es mi padrastro Pero es mi papá Francisco Y él, a nivel de bachillerato Persona que se superó Emprendedor Pero con un concepto del dinero Que el dinero fluye Así como entra, sale Y es de los que El concepto de que todos los días Se imprimen billetes Entonces dinero siempre hay Entonces verán que En mi familia No tuvimos una cultura Una educación financiera A todo eso Yo estudié En un instituto nacional Pero estando en el instituto Bueno, desde el menor grado Yo había visto La carrera del ESEN En ese momento Solo había una Economía y negocios Y pusele que fue como Yo quiero estudiar eso Porque yo quiero poner Un negocio Una empresa Donde yo pueda contratar Cinco, diez mujeres Madres solteras Y poderlas ayudar O sea, tenía el tema De mi mami muy arraigado Pero cuando Bueno, apliqué el ESEN Quedé y fue como bravo No habían becas Entonces tenía un crédito educativo Todavía mi mami se opuso Porque dijo que era El equivalente a comprar una casa Mi papá biológico Que en la vida Me había hablado para aconsejar Probablemente mi mami le habló Me acuerdo que en un sábado A las siete de la mañana Me estaba marcando Mi mamá dormida Te despiertas Fue la mami Tu papá te habla Tu papá te habla Y yo ¿Qué quieres Francisco? No, no, no Tu otro papá Y eso Y fue como Paola me han contado Que querías aplicar Esta universidad Yo sí ¿Ya lo pensaste bien? Sí Es que para eso Es como que te compras una casa Sí, pero es mi apuesta Y es lo que le estoy aposando Para una mejor calidad de vida Y lo que yo quiero Y metí Dentro del ESEN Descubrí el tema De fomentar el espíritu Emprendedor Y no solo fomentar El espíritu emprendedor Sino que ayudar a otros A emprender Como una forma De desarrollo económico local Y ayudar A más personas A generar ingresos Y salir adelante Hasta la fecha Con mucho orgullo Puedo decir Que he ayudado A más de mil Emprendedores Alrededor de El Salvador Algunas personas Que me encontraron 10, 12 años después Que me abrazan Y que me agradecen Que gracias a ese Pequeño emprendimiento Que formaron Y todo Sus hijos van a la universidad O han mejorado La casa Etcétera Entonces Póngale que En esa parte Súper bien Cuando estaba a punto De salir de la universidad Tenía tres ofertas De trabajo Y todas ellas Tenían salarios Muy similares Mil cien Entonces Me decidí por uno Que era una Como una ONG En ese momento Era esa institución Y entonces Me daban mil dólares Mil dólares En mi familia O sea Creo que Sumados los ingresos Aún cuando mamí Trabajaba Porque estaba Dama de casa En esos momentos No llegaban A los mil dólares Y era como Ay Y el crédito educativo Tengo dos años De gracia Paguemos El mínimo 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 Posible De crédito educativo Y mi mami Vámonos Al centro comercial Y mi mami Me da mucho de gastar Pero también Estaba emocionada Al verme A mí emocionada Que yo quería Comprarle cosas Y agradecer Y así Mami Comprate el vestido Que vos querrás Los zapatos Que vos querrás Tengo bien claro Un sábado Que en cuestión De dos horas Con mis hermanos Nos gastamos 400 dólares O sea Les dije Compran lo que Ustedes quieran 400 dólares En dos horas Y era como Pasen O sea Era tarjeta de débito Ni siquiera En ese momento La tarjeta de crédito Gracias a Dios Tenía una tarjeta de crédito De 650 Ah pues entonces Póngale que Yo así como Living La vida Que nunca O sea Que nunca había creído Y que Era como soñada Un fin de semana Me acuerdo bien Ya estaba En el segundo año laboral Estaba en Apaneca Trabajaba En una buena hermana Usal Y estaba en Apaneca Emprendedora Y entonces estaba el canop Pues invité a mi familia Hasta mi abuela Se tiró del canop Y solo del canop Y pagué casi 300 dólares Porque O sea Si solo faltó el chuchu Y el gato Que se tirara Pero yo estaba tan feliz De compartir Que era como Que no cabía Y obvio Mi familia Súper feliz Porque era como La pago Que se graduó De la escena Que no sabíamos Que se iba a graduar Si lo iba a lograr Lo logró Y hoy Tiene plata Es rica A todo eso Teléfono De última generación Pagaba Hasta la fecha Me acuerdo 97 dólares 97 dólares mensuales Porque tenía El último teléfono Y llamadas ilimitadas Para todos lados Y entonces Estoy en Apaneca Y lejos del mundo Y mis amigos O sea Yo necesito Las llamadas ilimitadas Ay Y como voy para campo Y todo Me compré Una camioneta No del año Pero una camioneta Entonces Vayan sumando El bling bling ¿Qué pasó? 2008 Si ustedes Algunos de ustedes Están mayores Yo tengo 40 Fue una de las Recesiones Un golpe Yo trabajaba En unos proyectos Que venían Directos De donación De empresa privada De diciembre 2008 De repente Yo no tenía Trabajo Y era como Pero soy licenciada Del ESEN Voy a conseguir Trabajo Mañana Y todavía Seguía estando Ese siguiente mes Como que sí No Como que si Tuviera Una fuente De ingreso Sorpresa Febrero Nada Marzo Nada Todo eso Ya por temas Económicos Ya ven el tema De dinero Siempre es tema De Ya sea que sobre O que falte Siempre es como Tema de desencuentros Y Me había peleado Con una persona Que me apoyó Mucho Toda mi vida Mi tía Del lado de papá Y mi abuela Del lado de papá Porque ellas Me querían Como apoyar Y tenían como Sus ideas Y sus planes Pero yo súper joven Era como que no me parecía Sentí que me querían Controlar Y terminé viviendo En la casa De mi mejor amiga Mi mejor amiga Me mantuvo Porque no tenía Ni un dólar Así literal Ni un dólar Para poderme comprar Siquiera un churro Y solo por respirar Hasta la fecha Me acuerdo Eran 900 dólares Yo necesitaba 900 dólares Mensuales Para pagar Teléfono El crédito educativo Porque ya No estaba en el periodo De gracia El crédito educativo El crédito personal Y la tarjeta De crédito Que obvio La topé En dos patadas Y si ustedes Nos acompañaron En el webinar De diciembre Hablábamos que Las tarjetas de crédito Tienen interés Compuesto O sea que Si ustedes Deben un dólar Le ponen El 10% De interés Digamos Entonces ya No deben uno Sino que 1.10 Y ese 1.10 Si ustedes No lo pagan Multipliquenle nuevamente El 10% Entonces se convierte En 1.21 22 Y así Y así va Y ese dólar Se les puede compartir En 100 dólares Entonces Mientras tanto Yo iba pagando Como el mínimo El mínimo De todo No salía a trabajo Tocaba puertas Por todos lados Y era como Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo agradezco También de todo corazón A mis amigos Mi familia No me podía ayudar O sea Y especialmente Era como Mami Era como Yo te dije O sea Te metiste En este lío Vos sola Y esa universidad Y no sé qué O sea Y así como En vez de ayudarme Me estaba Haciendo sentir peor Pero bueno Juan Carlos Me acuerdo Que me invitó A no sé Si almorzar Cenar Solo me acuerdo Que fue una comida Me preguntó Que comenzaba Y así como Ya no encuentro Trabajo Ya voy sobre Tres meses Saco un sobra Y había 1.200 dólares En ese sobra Y me dijo Pago Me los pagas Cuando puedas Pero si yo Ahorita Ni sé Cuando voy a tener Trabajo Juan Carlos O sea No sé Ni qué voy a hacer En esa vida O sea Tranquila Me lo pagas Cuando puedas Entonces Fue un elegante Karen y Juan Carlos Realmente Fueron los dos Que me mantuvieron Casi seis meses Y luego Encontré el trabajo Encontré trabajo Y fue Cuando yo tuve ingresos Y todo Y que me podía sentar A negociar con los bancos Y todo Y nunca más me pasa Yo ya había leído Cuando estaba en la universidad El libro Padre rico Padre pobre No sé cuántos de ustedes Lo han oído hablar Y entonces Como que le cambia a uno La perspectiva Sobre el tema del dinero Pero también En esa época Estando en ese bache Leí el cuadrante Del dinero Y entonces Entendí algunas cosas Del manejo de deuda Y comencé a aplicar Como esas cosas Que había aprendido En ese libro Y en cuestión De dos años Bueno En cuestión de un año Estaba equilibrada El siguiente año Había pagado ya El 50% De la deuda Total Y el siguiente año Estaba totalmente Libre de deuda Y entonces Les pongo Que por la experiencia Es como Se puede Estuve tranquila Económicamente Fue todo súper bien Pero nosotros Hacemos apuestas En la vida Y en el 2019 La Paulita Dijo Pucha O sea Ya voy Ya casi llegando A los 40 años Casi todo el mundo De mi edad Tiene maestría Solo tenía un posgrado Y otros cursos Y diplomados Pero así como La maestría Tiene mayor peso Encontré una maestría Que era Semipresencial De Seren Project Management Que justamente Iba con Con lo que yo quería O sea Con lo que yo trabajo Manejé muchos proyectos Y fue como No tengo toda la plata Pero una plata Una parte En la tarjeta Otra parte Con lo que tengo Y Le metí O sea La apuesta 2020 Me va a ir Súper bien O sea Esto que estoy invirtiendo Lo voy a recuperar En menos de un año Probablemente Porque me dedicaba Había encontrado Que mi forma De generar más ingresos Era tener Tres, cuatro proyectos De distintos lados Entonces Pónganle que Me fui Todavía Había una parte presencial Me fui En diciembre Almorcé Con la familia En San Pedro Que quedaba más cerca Del aeropuerto Súper feliz 31 de diciembre Para 2019 Para recibir El 2020 En el avión Con una copita Hubitas Que nos dieron Que nos íbamos a imaginar Lo que nos traía El 2020 Entonces Yo iba con Un poquito de plata Pero también llevaba Las tarjetas de crédito Entonces Pero yo estaba como ¿Qué problema? A ver Todavía cuando regreso Ya me habían dicho Que iba a ser La coordinadora Del centro emprendedor Todos los proyectos Que se van a generar Etcétera Nos mandan a cuarentena Dos meses después Que había regresado Mi hermana Con la que En ese momento Por decisiones financieras Todavía Pónganle Que yo vivía aparte Alquilaba Y todo Con otra mía Pero fue como No, yo quiero salir Rápido de la deuda Yo sé que para eso Tengo que Reviser mi presupuesto Recortar Acá la casa es propia Eso Lo tenemos que Tratarnos de llevar Bien con mi hermana Pero resultó Ni siquiera tenía La cama De regreso Cuando comenzó El COVID O sea Aquí fue No tenía ni toda Mi ropa Comenzándome a mudar Nuevamente Mi hermana Se dedicaba A hacer la logística De eventos deportivos Y a tomar fotografías O sea Cero ingresos No estaba en plan Mi otro hermano Trabaja En una Mi otra empresa De publicidad Y entonces Fue como Les recortaron Y fue como No tenían ingresos Cero ingresos Y él ya Con un bebé Y su esposa Mi otra hermana Trabajaba en una agencia De publicidad Y resultó que Aparte que casi Se nos muere Por COVID Los doctores Ni siquiera sabían Que era COVID Pero Pónganle que Pasó a tener La mitad De los ingresos Entonces De repente Porque mi salario Es un salario base Y esa fue la negociación O sea Yo tengo un salario base Y genero otros proyectos Y esos proyectos Genero bonos E ingresos adicionales Entonces De repente Me quedé Con Menos Del 50% De lo que yo ganaba En el 2019 Y De la noche De la mañana Me convertí En responsable De una familia No porque Me lo impusieran Pero O sea Vivía con mi hermana Y con mis sobrinitos Entonces Asumir El costo del hogar Más Ya mis responsabilidades Recuerdan La apuesta Que había hecho 2019 Entonces Normal 2020 Fritos 2021 Medio fritos Gracias a Dios Ya mi hermana Consiguió trabajo Y Pero hasta Final de año Estamos hablando En diciembre 2021 Entonces 2022 Comenzamos ya Con el plan De recuperación A buscar Ordenarnos Porque todo eso O sea Ya tenía Dos tarjetas topadas De 3 mil dólares No eran que 10 mil O cosas así De puro súper Y Alcohol gel Mascarillas Y todo lo que ustedes Se pueden imaginar De medicinas Y entonces fue Como Sentémonos Y hagamos Nuevamente La fórmula Que me funcionó La vez pasada Y entonces Esa misma fórmula La he venido aplicando Y ya voy Estabilizando Ya llegué al punto De estabilización Porque hubo un momento En que dije Ya me cae la piedra La regreso Que me aplasta Como algunos De repente Podemos estar Y entonces ya Estabilizados Para el final de este año Yo sé que he pagado El 50% De mi deuda Y el próximo año Estaré nuevamente Libre de deuda Primero día No se venga Otra situación De pandemia O cosas así Que no pote No pote esos planes Pero entonces Esa es mi experiencia En general O sea No vengo aquí A hablarles De fórmulas Que leí en un libro Que dicen O que me contaron Es algo que yo he comprobado Pero yo les he compartido Mi historia Y quisiera que ustedes mismos Sacaran Cuáles son los errores Que creen que yo cometí En todo ese proceso En los dos Pueden escribir en el chat Pueden abrir el micrófono Como ustedes quieran participar Hola Puedo opinar Buenas tardes Buenas tardes Gracias Díaz Yo considero Desde mi punto de vista Y escuchando su experiencia Que no generó Que probablemente Se confió De que los tiempos buenos Y no generó nunca Ningún ahorro Ningún fondo de emergencia Entonces Si lo que ganaba Lo gastaba O probablemente Gastaba más Incluso De lo que ganaba Es mi opinión Súper bien Exacto O sea yo me Perdón Gemina Espinosa Le saluda Buenas tardes Perdón Buenas tardes Ya vamos a hacer Buenas tardes Yo viví esa experiencia Hace 12 años Me costó Varios años Recuperarme Y por eso Me anoté En este programa Porque como Mucho como usted Yo estoy en esa posición Puede ser un ejecutivo De venta Ganando 1500 Y de la noche a la mañana No tener trabajo Y no saber qué hacer Pero creo que nunca Es demasiado tarde Para aprender Gracias Por esa experiencia Y vi mi foto ahí Por eso se las compartí Por aquí me ponen No prioricé gastos Mala organización O sea Qué necesidad Tenía yo Por ejemplo Pagar 97 dólares Les pongo Que más adelante En la vida He ganado más Y nunca 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 más He agarrado Un plan de ese estilo 97 dólares De celular Mala organización Financiera No saber en qué Y cuánto gastaría Exacto Yo solo era como Había pistón Y mientras pasaba La tarjeta Pum 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 Que siga pasando Pensar que porque Tenía más dinero Podía adquirir más cosas Y siempre Le alcanzaría Me aloqué Como dicen Por ahí un dicho El que llega El que nunca tuvo Y llega a tener Loco se puede volver Algo así me pasó Cabal La desorganización De los gastos No ahorrar No genera una organización 0% destinado al ahorro No llevar un presupuesto Que el primer momento Fue porque quería dar A la familia Lo que no habían tenido Sí O sea Es bonito dar Pero hay que saber También controlar La segunda vez A todos nos afecta La pandemia Agradezco que nos haya compartido No distribuía adecuadamente La cantidad de dinero Que todo inicia Cuando gastamos más De lo que tenemos Hubo malos tiempos Pero si hubiera llegado Cuando estaba más organizado El impacto hubiera sido menor Considero honestamente Que no fueron errores Como tal Sin embargo Fue en torno Y alegría Lo que le hizo Que gastara Esa cantidad de dinero Además de no haber tenido Una buena educación financiera Todo lo que ustedes han puesto Es lo real Pero una de las cosas Por la que estamos acá Es como Ya sabemos Que eso nos pasó a todos O sea Ahora que hago Que hago Veamos Primero quiero Algo que siempre tuve Yo presente Que mi abuelo Me infundió No hay que preocuparse Me decía Pau Hay que ocuparse Entonces Adecuemos esto De no hay que preocuparse Hay que ocuparse De las deudas Que no les quite El sueño de las deudas Miren No hay cárcel Por deuda O sea Eso fue una de las primeras cosas Una de las cosas Que de repente Uno de los compañeros De trabajo Al ese me decía Pau Porque me conoces De así bien Michi Y todo Yo le admiro Que no le quite El sueño a las deudas Si tengo plata Las pago Y si no No le decía José O sea No hay cárcel Por deuda Entonces Mientras usted O sea Lo que les afecta Es que los meten En dicón Y después Ni siquiera Una plancha O una licuadora Pueden sacar a crédito Pero A menos Que la deuda Sea al gobierno Ojo La deuda Al fisco Esa si hay cárcel Entonces Esa es como Que al gobierno Hay que buscarle No deber Pero Póngale que Esto es Nada más Para que le disminuya El nivel de ansiedad Porque muchas veces La deuda Lo que nos causa Es No hay cárcel Pero hay acoso Sí Ya les voy a contar ahí Esa parte de la experiencia Más adelante La parte esta Del tema De las deudas Es Una Si ustedes Asumen y afrontan La situación en la que están Miren Yo llegué a un punto Donde No era que me hablaban Tres veces al día Me hablaban Cada dos horas Yo seleccionaba Algún momento del día Random Para contestar la llamada Nunca 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 Dejé de contestar Las llamadas Y les daba Hace la misma letanía Yo ya sabía Que me iban a preguntar Que cuando iba a pagar Yo no tengo trabajo Que me preguntaban Si mi mamá O mi papá Me podían cubrir Los casos Si mis hermanos Algún familiar Algún amigo Algún conocido Y todavía Y todavía Que si O sea Que si Tenía yo algún Conocido amigo Amiga Que diera el teléfono Como para que ellos Lo trataran de convencer De pagar mi No O sea Uno tiene que Asumir su responsabilidad Porque Bien felices Fuimos al banco A la microfinanciera O donde sea Firmar para que no Tieran el piso Entonces tenemos Que poner la cara También Para devolver Ese dinero Entonces Póngale que Acá Uno puede tener Apuestas de la vida Puede ser que Emprendan Emprender Es incierto Es una apuesta Ustedes no saben O sea Aunque hagan estudios De mercado Y tengan el modelo De negocios Más innovador La incertidumbre Siempre está ahí Puede ser que Ay Póngale Blockbuster Fue un mega hit Y hoy ni se acuerdan Yo creo que Si tenemos personas Menores de 30 años Ni siquiera saben Que es eso Entonces Emprender Es una apuesta Casarse Es una apuesta No les quiero Echar sala A ninguno De ustedes Si está casado Y menos Está recién casado Pero a algunos Le dura Uno, dos años Tres años Una cantidad Y eso es plata Es plata Divorciarse Es plata A la hora De que se separan Luego Aparte de casarse Puede ser Comprar una casa Generalmente Como aquí estamos Todos los seres humanos Comunos y corrientes No tenemos 50 mil 100 mil dólares Para comprar la casa Cash Entonces nos toca Creer Tricotecario Estudios superiores Muchas veces Nos toca También Ya sea Invertir de ahorro O sacar crédito educativo El tener hijos Hijas Es una Gran apuesta No porque nos van a Redictuar en algún momento En la parte económica Sino que es más como Una redictuación De la parte emocional Pero Cuesta En plata Y así Hay distintas apuestas Que hacemos en la vida Entonces podemos Estar preguntándonos La deuda entonces Es buena Es mala Y la deuda Depende O sea No hay Uno que La deuda es mala No se endeude Estamos hablando Que Para que nosotros Compremos una casa A puro ahorro Podemos pasar 20 años ahorrando Y todavía De repente Si le metemos Una inflación El tema De las burbujas Inmobiliarias Pasamos los 20 años Y lo que tenemos ahorrado No nos alcanza Para comprar la casa Entonces Nos toca hacer Esa apuesta De adquirir una deuda Un crédito hipotecario Para poder adquirir Nuestra casa Entonces yo creería Que el depende Por un lado viene Es que si Esa deuda Es una apuesta Para incrementar Los ingresos Emprender Los estudios superiores O estudios De cualquier tipo O sea La idea es que Si yo estoy Invirtiendo en mi educación Es porque estoy buscando Mejorar y superarme Puede ser que De repente Esa deuda Que están adquiriendo Es porque están Comprando Adquiriendo una casa Para alquilarla Un apartamento Para alquilarla Un terreno Para sembrar Para hacer un proyecto Productivo En eso O sea Por un lado Tenemos eso Y por otro Por ejemplo Tener hijos Como les decía No es como que Les va a aumentar Los ingresos Probablemente Los va a dejar Más pobres Más que aumentarles Porque van a llegar A los 80 100 años Y aunque sus hijos Estén a 60 70 Siempre van a ser Sus bebés Y si están en problemas Ustedes van a tratar De ayudarlos Entonces acá viene El otro tema Que si esa deuda Representa menos Del 25% Ese pago de la deuda Representa menos Del 25% De mis ingresos Entonces En eso es como De repente Tenemos deudas Que adquirimos Que no es la tan Aconsejable La deuda de consumo Como para comprar Pañales Cuna Y todo eso Pero si nosotros En un año Dos años Tres años Máximo Podemos como Cubrir la mayor Parte de esa deuda Entonces es como Una deuda Que nos puede dar Respiro Y paz mental Pero si tenemos Deudas que adquirimos Especialmente de consumo Esos créditos Personales Bueno El carro Por ejemplo Es como depende O sea Los estoy adquiriendo Porque me toca Con mi trabajo Me sirve mucho Para mi trabajo Me va a borrar costos O también El tema de seguridad O sea Es como complicado Y que muchas veces Nosotros adquirimos El vehículo Con un préstamo Pero tratemos De tener No todo No toda la compra Cargada A una A una deuda Más adelante Voy a ver bien Lo del chat Porque veo que Algunas cosas Se me han adelantado Entonces Ya tenemos deuda ¿Qué hacemos? Y esta es La formulita Que les digo Que ocupe Y que ustedes Ya tienen idea Uno Ah bueno Les vuelvo a recordar Para la paz mental No hay cárcel Por deuda Uno Es Hacer el presupuesto Ustedes mismos Acaban de ponerme En los comentarios No tenía un presupuesto Hecho No tenía un presupuesto Hecho No les voy a pedir Ahorita que levanten La mano En este Yo siempre creo Que el tema De hablar sobre la deuda Es como un tabú Casi nadie Es como Que quiere hablar Sobre eso Porque Nos apena Decir que estamos Endeudados Pero Púñenle Que aquí el reto es ¿Cuántos de ustedes Tienen un presupuesto Del hogar Bien establecido? No me salgan como Si yo sé Que gasto Aprox No Un presupuesto Bien hecho Donde ustedes han Puesto Hasta el último centavo Que normalmente gastan Porque El primer paso Es cuadricular Todos los gastos Que tienen Luego El tema De ordenar La deuda Ya les voy a explicar Que nos referimos Con esto Del orden De la deuda Esto fue uno De los consejos Que aprendí De El cuadrante Del dinero Y La otra Es paja No sé Si hay nicaragüense O qué Perdón Espero que no sea Una mala palabra Por estos otros rumbos Porque me dijeron Que iba a haber De otros países Es mentira Que si ustedes Son empleados Con un salario Fijo Con el salario Que tienen ahorita Logren salir En poco tiempo De la deuda Podrá ser Que tal vez Logren estabilizarse Pero Van a pasar A una determinada Pagando Entonces Estos tres pasos Son como los pasos Para que logremos En poco tiempo Cuando yo digo Poco tiempo De tres a cinco años Esas deudas Que de repente Puede ser Una carga De quince años Y si todavía Ustedes dicen No, mi deuda Es de cinco O tres años Pues entonces Hágalo para salir En uno o dos años Entonces acá El tema del presupuesto Es que tenemos Por ejemplo Que identificar Los gastos hormigas Yo creo que Todos sabemos Que es un gasto hormiga Pero por si acaso Hablemos que El gasto hormiga Por ejemplo Es ese cafecito Que yo le compro Todos los días Y dependiendo De la capacidad Económica De aquí Puede ser el cafecito De la tienda De los cincuenta centavos O el cafecito De Starbucks De seis cincuenta Y entonces Multiplican Esos cincuenta centavos De forma diaria Dos cincuenta A la semana Son cinco dólares Quiero ver Diez dólares Al mes Y eso se transfiere A ciento veinte dólares Anuales Pasemos esos seis cincuenta Del Del Starbucks Veamos Saquemos calculadora La calculadora Siempre es nuestra mejor amiga Para este tema De las cuentas No tienen que ser ustedes Así como un máster En matemáticas Entonces Seis cincuenta Por veinte Son ciento treinta dólares Mensuales Por doce Mil quinientos Sesenta dólares En café Y conozco personas Que todos los días Se compran Su tacita de café Toda piqui De seis dólares O sea Se gastan Mil quinientos dólares Es más De un boleto Para ir a Europa Siempre 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 Aún Especialmente Cuando estamos Súper Súper Amarrados Por Todo el tema De las deudas Hay que dejar Aunque sean Los Quince pesos Al mes Del Aquí El pollo campero No me está dando Comisión Del pollo O de la Hamburguesa Que se yo O sea Si Otro Nivel de ganancia O sea De ingresos Los doscientos cincuenta Quinientos dólares O sea Siempre Siempre Tenemos que dejar Un monto Para diversión ¿Por qué? Porque Esta disciplina Que vamos a llevar Es como cuando Tenemos Una dieta Para bajar de peso Que generalmente Nos dejan Por lo menos Un día Para que podamos Romper la dieta Entonces Si ustedes Sienten La desesperación De que Solo están Trabajando Para pagar Deudas Eso por un lado Les puede llevar A mayores problemas De ansiedad Depresión Por otro Aparte de que Les afecta La salud mental Les va a llegar A afectar La salud física Y van a perder La motivación Y aquí es como Estamos endeudados Tenemos que tener Mayor motivación Para salir adelante Luego Dependiendo Del nivel de ingresos Porque aquí tenemos Ingresos heterogéneos O sea Podrá ser que Alguien definitivamente Me diga No, sí Yo soy igual que usted Que decía que Ni un dólar Quedaba para comer Por lo menos Si están conectados A ahorita A este webinar Significa que Por lo menos Tienen ese dólar Para ahorrarlo Ya sea semanal Quincenal O mensual Pero el tema El tema del ahorro Es una disciplina Es como levantarse Todos los días A caminar Nos cuesta Nos cuesta Al inicio Y después Nuestro cuerpo Se acostumbra Miren yo Yo a principios De ese año Comencé Nuevamente con la costumbre El despertador El tema Responsabilidad financiera Piensen en la tarjeta De crédito Piensen En la En el crédito Personal Piensen En la deuda Que le tengan Al hermano Al papá Al sobrino A quien sea Que les haya prestado Familiar O un amigo O sea Todas Todas Ya una vez Nosotros tenemos Nuestro presupuesto No es para que Nos aplijamos más Sino que es para que Hagamos planes Pasamos entonces A ordenar La deuda Ordenamos la deuda De la menor A la mayor Generalmente Las personas Piensan Voy a abonarle más A la que tiene La tasa De interés Más alta Pero así No neces O sea Si la Tienen la lógica Como Ay es que Esta como Tienen La tasa De interés Más alta Es la deuda Más cara Y entonces Voy a Voy a pagar Eso primero Fíjense Es más fácil Pagar 100 dólares Que 3 mil dólares Y tal vez La de 3 mil dólares Es la que tiene La tasa De interés Más alta Pero ustedes Le siguen abonando El mínimo A esa de 100 Y resultó Que la de 100 También la convirtieron En una deuda Cara Porque la aplazaron Lo más Que pudieron Entonces Ustedes comienzan Digamos Yo les puse El ejemplo De Mi ejemplo Anterior Si ustedes Recuerdan Yo les dije Que tenía Una tarjeta De 650 Y yo comencé Por esa tarjeta De 650 No le voy a decir Que pasé comiendo Agua y pan Al inicio Recorté Ciertos gustitos Ciertos lujos Siempre dejando Por lo menos Un par de cosas Como para Comer La Comidita rica De afuera Pero generalmente Busqué Todas las Alternativas Que ustedes Mismos Me dieron Por ejemplo Cuando armamos El presupuesto En diciembre Sobre el tema De buscar Cómo ahorramos Pero entonces Acá la idea Es comenzar Con la deuda menor Y luego Veamos también Otras opciones ¿Cuántos de ustedes Han oído hablar Del término Consolidación De deuda? Ahí levanten La manita Ahí sí Veamos Consolidación De deuda Este es un Producto Ahí van Este es un Producto Que generalmente Los bancos Tienen Que es Que vienen Y aún no lo tienen Bien mapeado En el sistema Financiero Y entonces Vienen Y dicen Usted tiene Toda esta deuda De tarjetas Créditos personal No sé qué Y le prestamos Por todo Por todo Este monto Entonces Y así Ustedes Ya no tienen Como cinco deudas Sino que tienen Si tienen Si no tienen Tan alto El nivel De endeudamiento Con una sola Logran Y se quedan Con una cuota Pero si su nivel De endeudamiento Es alto Puede ser que se queden Entonces con dos O tres cuotas Pero ya no tienen Cinco Ocho Y eso les permite Cierto nivel De liquidez Entonces acá La idea Es que ustedes Aparte De Ordenar la deuda Y ver las posibilidades De consolidar deuda Es planear El pago Porque ya una vez Yo ordené la deuda Veo cuál es la menor Hago el plan de pago Tengo El tema De la consolidación Logré hacer una consolidación Ya solo tengo dos Tres Y entonces comienzo A hacer Mi plan Mi plan de pago Pero como les decía Con solo el ingreso Actual que tienen Lo más seguro Es que no van a lograr Salir Súper rápido De la deuda Sino que le va a pasar Creo que un compañero Ahí comentó José que les pasó Cinco o siete años Para lograr Salir del bache Entonces acá Tenemos que buscar Alternativas De generación De ingresos Para eso No sé cuántos De ustedes han oído Hablar del foda Foda Fortalezas Oportunidades De habilidades Y amenazas Ahí dos Que tres Ah pues Yo les recomiendo Que realicen El foda personal Que busquen Si hay varios Entonces el foda Que lo apliquen En su vida Cuáles son Las fortalezas Que tienen Qué habilidades Conocimientos Qué Qué preparación Pueden contar Como Para generar ideas De cuáles Podrían ser Estas fuentes De ingreso Adicional El tema De las debilidades Es para que También ustedes Encuentren Formas De atacar Esas debilidades De tal manera Que no les vaya a hacer Que esa debilidad Que tengan Los haga recaer Porque eso De las deudas Es como que ustedes Estuvieran Aquí es casi como Que estamos En una reunión De alcohólicos Anónimos Aquí estamos Sí Primero Asumir Que tengo Un problema Y luego Que haya asumido Ese problema Ataco el problema Entonces Para acá Lo que tenemos Lo que tenemos Que hacer Es Buscar Estas alternativas Puede ser Puede ser Que me digan No me alcanza El tiempo Yo no puedo Tener Otro trabajo Adicional O sea No puedo Generar Hasta los fines De semana Trabajo O sea Yo me paso Trabajando De lunes A domingo Me trabajo Actual Trabajo Tanto En eso Pero no tengo Ingresos Adicionales Entonces Vamos a Acá Les pongo Una empresa No le va a pagar Más a ustedes Sin que ustedes Generen más ingresos Para esa empresa Entonces Podemos Tener Ciertas Ciertas Negociaciones ¿Qué pasa Si tengo deuda Y me quedo De repente Sin empleo? Depende Si ustedes De repente Cuando adquirieron La deuda Tenían seguro Por desempleo Entonces Cuando ustedes Los despiden Tienen que informar Inmediatamente A su banco A su institución Financiera Y Esta Esta Este seguro Les cubre Al menos Que ustedes Tengan Les cubre Si al menos Tienen seis meses De trabajo continuo En una plaza De trabajo Entonces Pónganle que por ahí Puede hacer como Un poco de pollo Pero Si no me equivoco Este seguro Por desempleo Cubre máximo Seis meses Pero por lo menos Son seis meses Que ustedes Pueden respirar Lo de la consolidación De la deuda Que les decía Reunir toda la deuda En una sola Para pagar Si es posible En una sola cuota Pero aquí Ojo Si ustedes Pagan Sus tarjetas Pero se quedan Con la tarjeta Que es la tentación Y que acabamos de decir Que esto es como Que si Estamos en un grupo De alcohólicos Drogaditos Que se yo Que el tema Del gasto Le va a suceder Que van a Volver a topar Las tarjetas Van a Volver a usar Las tarjetas Y entonces Están generando Esa cuota adicional Y están disminuyendo Su liquidez Entonces Lo mejor es Tarjeta pagada Cortarla Y una vez Cortada O sea Pidan Llegan La quiero cancelar Aunque les ofrezcan No sé cuántos Puntos No sé cuántos Beneficios Miren Yo ahorita Acabo de hacer Eso de la consolidación Lo logré hacer En noviembre O octubre Por ahí No recuerdo bien Octubre Noviembre del año pasado Y entonces Cancelé las dos tarjetas Que tenía con cierto banco Y era como Y por qué O sea Me tuvieron Eso fue por teléfono Me tuvieron casi Media hora Como para Para hacer el proceso Y mire Y está segura Y ya cuando íbamos Por la segunda Permítame Que ahorita Estoy hablando Con mi gerente Para ver Qué beneficio Es adicional Mire Si usted no Se queda Le vamos a dar No sé cuántas millas Y estas millas Le sirven para hacer Comprarte el súper O para aviar No sé qué No sé cuánto Y además Le vamos a aumentar No gracias No gracias No gracias No caigan en la tentación Porque si no No salimos de nada De nada Le va a salir O sea Lo que ustedes van a hacer Es que van a tener Una bolita de nieve O sea Consolidé deuda Y volví a topar la tarjeta Y de regreso Vengo Y encuentro un banco Una institución Que me ayuda a consolidar Entonces la bolita Si suma Entonces en lugar De disminuir la deuda La van a aumentar Entonces aquí Consejo Aunque mi abuelito decía Que no hay que dar consejo Que no le pidan uno Pero como este día Aquí estamos Para darles esos consejos Cancelen las tarjetas No porque las tarjetas Sean malas Sino que ustedes Están en una situación En la que se tienen Que ordenar Y que no tienen Suficientes ingresos Y que entonces Es más fácil De repente ¿Cómo le hago Para ponerle gasolina? Les aseguro O sea Hay un dicho Que también dice Que el tema De que cuando nos da hambre Nos activa La creatividad Entonces Ya con ese punto No me alcanza la plata No me alcanza la plata Pero ya no estoy Endeudándome más Algo, algo De repente Sale un negocio Donde ustedes generan Ese ingreso adicional Cuando hablo de negocio Hablo Por ejemplo Conozco personas De que el fin de semana Lo que hacían Era vender en la casa Comida típica Otros Bueno Hasta las cosas Más sencillas Las ventas De revistas Avon Essica Y los que Tengo de enfiado Si no ustedes Van a estar pagándole A otros Esas compras Entonces Pónganle que Busquen todas Esas alternativas Y una cosa Pena Es robar Es que Pena Que voy a Yo no soy No soy vendedor Y todo Comience por los amigos Los familiares Y a buscar Cómo generar Esos ingresos Adicionales Luego Alternativas Para aumentar Ingresos Como empleado Puede ser Que como les decía Generar Unas ventas U otras fuentes De ingresos Buscar cuentas De ahorros Con alta rentabilidad Hay instituciones Que no son Como las Bancas grandes Corporativas Como microfinancieras Cooperativas Etcétera Que de repente Los ahorros Son más altos Pero ahí vale la pena A partir de 500 o 1000 dólares Y todavía Si uno llega Y va con 3000 o 5000 A veces hasta una ripa Para carro Los meten O sea Hay que Hay que rebuscárselas Luego Negociar con su empleador Puente de ingreso Cuando les decía Yo por ejemplo Tengo un salario base Entonces La negociación Es que Hago proyectos Y todo Y se genera Una rentabilidad Entonces una parte De esa rentabilidad Me entra como bono Entonces por un lado Tengo el incentivo De generar proyectos rentables Y por otro lado O sea Aunque yo le dedico Full time Todo mi corazón Y mis ganas A lo que yo soy ahorita También me permite Generar esos ingresos Adicionales Que necesito Porque Con el salario base No salgo de nada Luego Si son emprendedores Hay que reevaluar Sus modelos De negocios Puede ser Que con todos los cambios Que hemos vivido Con la pandemia Hoy post pandemia Y que ha entrado mucho El tema del mundo digital Y todo Tengan ustedes Que hacer ciertos cambios Así como Se aconseja El presupuesto Personal También El presupuesto Del negocio Revisar los costos Y los gastos Para buscar Posibles ahorros Y también buscar Mejorar su estrategia De mercadeo o ventas Porque hay dos formas De aumentar La utilidad De un negocio O bajando costos O aumentando ventas Y entonces Esa es como La parte general Acá Un tip adicional Fiadores Si ustedes Firman como Codeudor O fiador Es como que usted mismo Está adquiriendo El crédito Entonces Firme Si tiene La capacidad De asumir Esa deuda Porque Cuando usted Está firmado Como codeudor O fiador Usted está Aceptando Que le va a pagar Al banco En caso Que el principal No tenga No tenga No tenga la capacidad De pagar Entonces Acá Cuatro consejitos Para considerar El tema De ser Fiador Fiadora Es que Esta deuda La tendrá que tomar Como parte De sus deudas En su análisis En su análisis De salud Financiera O sea No solo piense En su crédito Personal De 5 mil dólares Si firmó Como Codeudor Codeudora De otro crédito De 5 mil Usted no debe 5 mil Debe 10 mil Luego Hay que estar Consciente Que por diferentes Situaciones Que se dan En la vida Lo que hablábamos De las apuestas Puede hacer Que usted se vea Obligado Obligada A asumir Ese pago Y no importa No importa Que ese dinero Usted no se lo haya gastado Y le va a caer La rayita En Bicom Como que Si usted Sea El que Pidió el dinero Y no lo pagó Entonces Tomen en cuenta Que pueden negociar Con la institución Financiera Para no afectar Su récord Crediticio Porque la institución Lo que quiere Es recuperar Su dinero Y antes De firmar Para ser Codeudor Codeudora Piensen Por un lado Que si están Asumiendo esa deuda Que tanta capacidad Tienen para asumir La deuda De todos Los que le están pidiendo Y hagan el tema De la evaluación Este es un amigo Querido Y todo Pero yo sé Que en algún momento Mi hermano Mi hermana Mi papá Mi mamá Va a necesitar Sacar un crédito Y yo voy a ser Su codeudora Entonces acá Estas cuatro cositas Para que lo tomen En cuenta Con el tema De codeudores Este Es una plática Super express O sea Ya se nos fue el tiempo Y Es genérica Entonces ustedes Tienen opciones De acercarse A especialistas Por ejemplo Por ejemplo Tenemos acá Alcanza Alcanza Finanzas Alcanza tu libertad Financiera Que es Un negocio Que se dedica A dar asesorías A personas Y a negocios Y a Emprendedores Para el tema De recuperar La salud Financiera Tienen un test Que lo Ya le puede poner El link En el chat Que lo pueden tomar Sin costo alguno Y Y ustedes ahí Deciden que si Da o no El tema Del financiamiento Luego Está el tema De Opción Gratuita Junior Achievement Actualmente Está con un programa Ahorita se los leo Perdón Porque es Un nombre De educación Financiera Que es totalmente Gratuito Se llama El programa El programa Cuentas contigo Entonces ahí Les hablan No es tan personalizado Como la opción pagada Pero si Nota como Temas importantes Hablarán sobre El ahorro Y seguro Créditos Y más Es 100% virtual Y son 6 horas De capacitación Entonces Esta ahorita Lo que me decían De Junior Es que está Especialmente Para jóvenes Entre 14 y 20 años Pero Pero Les lancé La consulta Porque les conté Que iba a estar En este En este taller Que si podía Ser abierto Podía ser más abierto Porque los adultos No solo Los jóvenes Necesitamos saber De educación financiera Y entonces Y me dijeron Y me dijeron Que me van a avisar Entonces cuando yo sepa Les paso Si no El link Para que ustedes Puedan Aplicar a esto Y veamos En el chat Hay varias consultas O comentarios Bye Kimberly nos comenta Mi sueño es emprender Pero siempre me cuesta Emprender Es Es complicadito Especialmente Si no tenemos Como la plata base Y aún Cuando tenemos La plata Tenemos el dinero Siempre es una apuesta Incierta Pero Kimberly Todo comienza Con tener Un producto O servicio Que realmente Las personas Demanden Y quieran Entonces Te invito Kimberly Ay Esta vez No les puse Mis datos Perdonen Aquí se los pongo En el chat Pequesada Arroba Zen.edu.sb Me pueden escribir Ahí Y si no También me pueden Incribir Al whatsapp Nosotros de repente En el centro Emprendedor Tenemos cursos Generalmente Buscamos que los Apoyos a los Emprendedores Sean gratuitos Emprendedores En etapa temprana Que están iniciando De repente Tenemos cosas Que son pagos Como por ejemplo La actividad Que tenemos La próxima semana De la factura electrónica Que justamente Los ingresos De esas actividades Nos ayudan Para subsidiar Las actividades Con los Emprendedores Entonces Kimberly Te invito Que me contactes Y veamos Tu caso En específico Para ver En qué te podemos Apoyar Desde el centro Emprendedor Y que eso No sea un sueño Sino que sea Una realidad El tema De emprender Mailing Tomando en cuenta Tomando en cuenta Que ahora La nueva normalidad Con muchas personas Inestables Económicamente Debemos De posicionarnos En el tiempo De tomar Exacto Hay que organizar El gasto Y el ahorro No es fácil Más de imposible Pero no existe Una cultura Del ahorro Pocas personas Lo practican Y sería genial Aprender a hacerlo Para ver Qué logros A partir De una meta Cantidad Se obtiene Si ustedes Ahorran Un dólar Al día Si tienen Esa capacidad Son 365 Dólares Al año Si ustedes Duplican Ese ahorro Diario Ya son 700 824 824 Si no me equivoco ¿Verdad? 360 700 800 No sé Por ahí Ahorita No me da Como el cálculo Por eso le digo La calculadora Usemos Entonces Pónganle que Acá el tema Del ahorro Como les decía Es como un músculo Que hay que ejercitar El tema Del ahorro También vale Cuando somos Dependiendo De nuestros padres Y claro Que sí Yo me quedo Sorprendida Que yo ahorraba Y tenía más dinero Cuando fui dependiente De mis padres Que una vez Que salí a trabajar O sea Yo me acuerdo Que tenía 12 años Y de repente Mami me daba Y me decía Hija ¿Crees que me prestas 15 colones? Y yo tenía Una caja De cafelizo Y ahí metía Todas las moneditas Entonces Si me daban dinero Para comprarme Algo O para el bus Yo estudié En el Instituto Nacional General Francisco Morazán Entonces Para borrarme Lo del bus Caminaba Hasta el centro Para solo tomar un bus Entonces Les pongo Que O sea Alternativas Para los distintos niveles Hay Si he escuchado La consolidación De deuda Esta es de la consolidación Pero cuando no prestan Para consolidar Por tener Banjo Score Ah Muy bien Gracias A pesar que Dichas deudas No están en mora Acá Significa que tenemos Un sobreendeudamiento Entonces Cuando tenemos Un sobreendeudamiento Los bancos Recuerden que Igual que nosotros Es una apuesta La que hacemos Cuando tomamos Estas decisiones Para Estudio Casarnos Casa Y todo También para los bancos Es una apuesta Para ellos El tema de prestarnos Y El nivel De riesgo De esa apuesta Se mide Con la tasa de interés Entre más riesgo Nosotros representamos Al banco De que no le vayamos a pagar Más alta Es la tasa de interés Cuando estamos En situaciones De este estilo Gracias Tenemos Si estás en el punto En el que Definitivamente Tienes cinco deudas Y las cinco deudas No las puedes pagar Paso uno Presupuesto Paso dos El tema de Los niveles Y No es El tema De que yo les diga No paguen No van a llamar A pagar La deuda Prioricen Y De nada les sirve Pagar este mes A un banco El siguiente mes No pagarle ese banco Para pagarle el otro Entonces le va a tocar Priorizar Y en algún momento A los seis meses Aprox Y si le va a caer Las llamaditas Casi que todos los días A toda hora Pero ahorita Hay una ley Que hace que O sea Tengo entendido Que ha disminuido Ya no es Así como cada hora Como antes Creo que son tres llamadas Al día No lo sé Pero pónganle que En ese caso Lo que pueden hacer es O sea Ya tenés mal Tu récord Pero vas a sacrificar Realmente tu récord Y vas a entrar En categoría C No sé qué categoría es Y dejas una deuda De lado Para lograr pagar Las otras Que son más pequeñas Y más fácil de salir Y entonces Esta otra deuda A los seis meses Y todo Que si ya Es como que La chiquita La has logrado pagar Te sentas con el otro banco Para renegociar Un proceso Que llega hasta judicial Se tarda De seis meses A doce meses Y para llegar al embargo Son otros seis Otros seis meses más Y entonces Estamos hablando De comprar tiempo Yo no les estoy diciendo No paguen sus deudas Les estoy diciendo Como Hay que priorizar Y hay que buscar Como Como logramos Y Eso sí Que una vez Tú entras Como en cierta categoría Y que te ponen en Dicom Pasas castigada En el sistema financiero Dependiendo de la gravedad Y que si terminaste pagando No O sea Si pagaste Generalmente son dos años Y si no pagaste Creo que son Ocho años Entonces Yo creo que A uno le conviene Más pagar Por un lado Porque si Con la responsabilidad Que adquirimos O sea Nosotros fuimos a agarrar Ese pisto Y por otro lado El tema de O sea Ocho años Que no podemos acceder A los servicios A los productos financieros Es bien complicado Y especialmente Porque cuando te depositan Dentro de tu cuenta El banco Cuando ve que tiene plata Se cobra Entonces Siempre sigo diciendo Que no Hay que preocuparse Hay que ocuparse De las deudas Veamos Tengo ese vicio Recomienda buscar Acuerdo de pago Aunque afecte el Sí Recomiendo el tema Aquí Por un lado El tema de la consolidación Y hacer Estas negociaciones Con los bancos Nos dan O sea Nos dan Un poco de paz Un poco de paz Que creo que es como Suficiente con que trabajemos Estoy segura Que la mayoría de ustedes Si trabajan O sea Por lo menos Igual que yo Se van levantando En promedio Entre las cuatro y media Cinco de la mañana Así que no antes Y si no tienen carro Van colgados de un bus Y si tienen carro Se la pasan igual que yo A veces más de una hora Manejando por el tráfico Horrible que tenemos Últimamente Y entonces Y todavía Llegamos Y con la presión Del trabajo Jefe Jefa Que se yo Y que nos estén Agobiando la deuda No es vida Y no es vida Entonces Nosotros tenemos que Cuando Tenemos esa situación Tenemos que tomarla No tenemos que Dejar Como ya digo No hay que dejar Que la vida nos arrastre Ni que la vida Se ría de uno Sino que uno Tiene que reírse con la vida Y tiene que caminar Con la vida Y si es necesario Correr Con la vida Entonces Acá Si es Si es un tema Que si están A un punto Donde está Muy alta la deuda Si van a tener Que sacrificar El tema Del récord Para lograr salir Y afrontar Y afrontar todo Si fallece La persona Que prestó El fiador Que irá pagando Depende Depende Si Esa deuda Venía con un seguro De vida Por ejemplo Mis deuda Deudas actuales Están con seguro De vida Si yo me muero No vienen A buscar A mi mami Ni a nada Porque Las deudas Se heredan Ojo O sea Si ustedes Y si ustedes Se atrasan Una cosa Feísima Es que Digamos Esta persona Aunque tenía seguro De vida Pero estaba Atrasado En su crédito Entonces El seguro No está pagado Y entonces Si va Si el fiador Va a tener que asumir Esa deuda Joana Le invito A que me contacte Porque me menciona Que usted es emprendedora Y que está En una situación Bien crítica Platiquemos Y veamos Cómo está Su modelo De negocio Y veamos Si tenemos Alguna idea Para ayudarle A salir De este bache En el que está ¿Cuándo estás Desempleado David? ¿Plan de pago? ¿De dónde? Entonces Una de las cosas Que si aprendimos Con mi hermana Mi hermana En eso Se quedó Sin trabajo Cuando tuvo A su bebé Y O sea Ella Por aquel tema Que nos han metido De la responsabilidad Entonces Ella Rebuscándose De cómo pagar Entonces Creo yo Que pagamos O sea Digo pagamos Porque Le ayudamos Algunos de repente Por aquí Le dio una cuota Otro por allá O sea Más de 1200 dólares Pero hubo un punto Donde ya fue insostenible Que ya no le podíamos Seguir dando Ella no lograba Generar Suficientes ingresos Como para comer Y pagar Y pagar La cuota Entonces Cayó lo del amor Y esos 1200 dólares Es como que no existieron Porque cuando ustedes llegan Y renegocen Por el tema De los intereses Y todo Y además El banco dice Bueno Usted se quedó Sin trabajo En tal fecha Y me sigue pagando Entonces significa Que usted Si tiene forma De pagarme Entonces acá Cuando nos quedamos Sin trabajo Y no tenemos Definitivamente No tenemos Otra fuente De ingresos Dejamos de pagar Y cuando ya Logramos Tener alguna Fuente de ingresos Cuando ya Logramos estabilizarnos Ahí sí ya podemos Hacer una negociación David Si usted Trató de ser responsable Y siguió pagando Eso va a ser Un poco complicado Pero después De seis meses Generalmente Es cuando uno Ya se puede sentar Con el banco A renegociar Pero cuando se llega A renegociar Tiene que tener Ya una fuente Un medio Para hacerse responsable De esa cuota De esa renegociación Que usted ha tenido Entonces Sí se puede O sea Ya pasé Ya pasamos por ahí Pero es como El tema De la estrategia La cantidad Base para iniciar Un emprendimiento Andrea Depende O sea Depende Del mercado Donde estás De que realmente Tu producto O servicio Sea La gente Lo quiera adquirir O sea Conozco emprendimiento Que nosotros Tenemos una metodología Que tenemos Una parte Que le llamamos Experimento de ventas Que le damos Cuando tenemos Un donante Y todo Le damos A las personas 5, 10, 15 Máximo 20 dólares Para que hagan El experimento de venta Y hemos tenido Emprendimientos Que con los 20 dólares Iniciaron Y cuando ya Les dimos El capital semilla Porque incluía Capital semilla En ese momento Con esos donantes Que llegamos Con los 400 Llegó para hacer Refuerzo Del emprendimiento Que ya estaba en marcha Otros emprendimientos Dependiendo del nivel De sofisticación Si necesitan Mil, diez mil dólares Pero Emprender Cuando Cuando emprendes Con cosas Que vos tenés Conocimientos Que ya tenés Ciertas habilidades Es menos costoso Que cuando No tenés Esos conocimientos Habilidades Como cuando Me llegan estudiantes Con idea de negocios Que son de aplicaciones Y tienen cero Conocimiento De programación Y entonces Hay que pagarle a alguien Para que haga la aplicación Esas aplicaciones Andan por 50 mil 40 mil 60 mil Hay una Que nos cotizaron En 125 mil dólares Pero en cambio El que es programador Se hunde con otros programadores Frontend Pumpend Que el de UX Y bla, bla No son 40 mil Serán 5 mil dólares Es lo mucho Entonces ahí Es como que depende De tus conocimientos Y el tipo de emprendimiento Que querrás Echar a andar Entonces igual Andrea Te invito Para que te acerques Al centro Emprendedor Soy una persona Mayor de 60 Quiero obtener más ingresos No hay edad Para emprender Muy bien Usted quiere emprender Emprenda Que puede Que conocimientos Que pueda hacer O sea De repente Puede ser que usted Tenga Que de bordado Tejido O No quiero Encajonar Porque es mujer Y que tiene 60 años Puede ser que usted Sabe de programación O sea Tiene algún conocimiento Alguna habilidad Ese conocimiento Habilidad Se puede convertir En negocio Rosal Igual los invito Para que se acerquen Al centro Emprendedor David O sea Acá dice Que le pagó A un banco Pero que ahí Mora con otro O sea Tranquilo Lo que pasa Si logró terminar De pagar un banco Súper bien Es un adeudamiento Que el otro Ahí está Y que la Y que la mora O sea Si en eso Ahorita No tiene la plata Como para ir a negociar Espérese 6 meses Cuando ya el banco Vea que realmente Usted no le puede pagar Y que usted Tiene la buena fe Y quiere tener La buena moral de pago Entonces Para sentarse A negociar con ellos Pero tiene que tener Como Ya sí Que sí tiene Como ese ingreso Para estar pagando Los 100 200 300 500 mil dólares Que sea de la cuota Mensual Que puedan Pueden embargarme El sueldo Si me deposita Sí Gerardo Te pueden embargar El sueldo Porque el embargo Del sueldo No llega Al banco Llega A tu A tu A tu empresa Pero En este caso De la priorización De deudas O sea Tienes que hacer Bien el análisis El análisis De Cuánto tiempo Te va a tomar Pagar la Otra deuda Hoy se conoce Todo Y se puede hacer Una investigación De cuánto tiempo Se tarde Se van con promedio En llegar Al punto de embargo O sea Dependiendo del monto El tipo de deuda Y todo Los bancos Se pueden tardar Seis meses Nueve meses Para llegar Para llegar a eso Entonces Es un poco De investigación Gerardo Según la ley El porcentaje máximo Que te pueden embargar Es 20% Pero Dependiendo del nivel De deuda Y todo eso O sea Y ciertas salidas Que usan Los bancos Y siempre hay Cosas Zonas grises De las leyes Y todo Puede llegar A ser el monto Un poco mayor Si el gobierno David De lo contrario O sea Cuando te contratan Y a menos Al punto De que ya Le iban a contratar O sea Le debía Gobierno Y le debía Bancos Y entonces Fue como ahí Se cayó La contratación Es bien complicado Porque es como Necesito dinero Para pagar Pero no me dan Trabajo Para pagar Las deudas Pero en el caso Respiren profundo Todo tiene solución En esta vida Es de No cerrar los ojos Y de tomar O sea Tomar la situación Y tratar de atacarla Lo máximo O sea Que puede suceder Es que Si por ejemplo Tenían Les voy a contar El caso De una de mis mejores Amigos Pasó Más de un año Súper mal Financieramente Entonces dejó De pagar El tema De lo de la casa Ya llevamos Más de tres años Pagando su apartamentito Entonces llegó Al punto de judicial Entonces cuando llegó Al judicial Y todo Y fue como Hacer la renegociación Era como que No hubiera pagado nada Los tres años anteriores Y todavía como pagar más Y no tenía tampoco Ya la plata Para asumir Terminó perdiendo El apartamento Pero hace Como un mes Estábamos desayunando Juntas en el San Martín Y nos abrazábamos Y llorábamos Porque Está Diez años después En un lugar Totalmente distinto Tiene una empresa Que le va Súper bien Está El esposo Se casó Y el esposo Es lo máximo Se fueron Baja Les pongo Se fueron De vacaciones En diciembre Al Megatur A Europa El esposo Ella y su hija O sea Que en ese momento Lo vimos Totalmente imposible Entonces Les pongo Que ahorita Ustedes están En el bache Pero se puede salir Del bache Y entre 5 8 10 años 10 años Ustedes van Están en una situación Totalmente Distinta Pero si ustedes Afrontan O sea Se ocupan De sus deudas Muchas gracias Disculpen que me pasé Tanto tiempo Pero de verdad Era bimensual Y estoy segura De que no va a ser La última vez Que toquemos temas Financieros contigo Así que muchas gracias Por haberse conectado Y les enviaremos A todos El link Para que puedan Revisar nuevamente Los tips Que Paola Nos compartió Ahora Y también pueden Hacer consultas Sobre próximos Espacios de formación En nuestras redes sociales De Fundación Poma Gracias Y feliz noche A todos Buenas noches Y tal vez en la próxima Puedan traer a Reinaldo Que es el super especialista Le voy a mandar el link Para que hagan su test De evaluación financiera Con Alcanza tu finanza Que también es al UNISEN Y hay herramientas Búsquenla Y siempre hay una salida Pasen buenas noches Gracias Gracias